Ok, ahora vamos a hacer una gelatina de arroz. Les va a encantar. Ustedes hierven arroz, una taza de arroz y lo dejan listo, preparado, para mezclar con lo que sigue. Y en una fuente ponen tres yemas y una taza de azúcar. El azúcar y las tres yemas. Ya mezclé las tres yemas y el azúcar. Aquí está. Aquí como ven está el arroz ya hervido, listo, no tiene nada de agua y lo van a ingresar a la mezcla del azúcar con las tres yemas. Como Diego no toma leche de vaca, he comprado esta de avena que me parece deliciosa. Un litro de leche y lo van a verter en la mezcla que vieron que estoy haciendo. El litro de leche, ahí va. Un sobrecito de grenetina, nada más. Un sobrecito derretido en una media taza de agua fría. También le ponemos un poquitito de vainilla. Un chorrito, así. Otro chorrito. Aquí la grenetina derretida en media taza de agua. Y se deja aquí un ratito reposar todo. Reposar el huevo. Reposar la leche con el arroz. Vean cómo queda esto. O sea, realmente lo tienen que mezclar porque esos mazacotes de arroz no quedan bien. Entonces hay que mezclarlo. Y con el calor, que ahorita lo voy a poner a fuego lento, se va a derretir bien todo. Y todo va a quedar precioso con la grenetina. Y después ya estará listo para servir. Ustedes deben de probar siempre las cosas. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, a esto le faltaba un poquito de azúcar. Y como lo probé por suerte, me di cuenta. Sí, chicos. Si prueban, van a lo seguro. Por ejemplo, le faltaba un poco de azúcar. Entonces, con el poquito de azúcar ya levantó. Por eso siempre les digo, ustedes prueben antes de dar por hecho algo. Ya lo pusimos a hervir. Entonces, cuando hierva, 10 minutos de hervor. Y ya estamos listos. Que no queden grumos, que se disuelva bien todo. Y una vez que hierva, como les digo, 10 minutos. Dejar enfriar. Y servir bien bonito en unos moldecitos. Yo le puse un poquito de canela y una florecita. Y así lo sirven. Bueno, chiquitos, les mando un beso. Disfruten esta receta. Pues, creo que me quedó fabulosa. Yo voy a recibir invitados el domingo. Y voy a quedar súper bien. Esta es una receta de mi abuelita, Antonia. Yo me llamo Amanda Antonia por mi abuelita. Así que la estoy haciendo en su honor. Que lo disfruten. Los amo tanto. Gracias. Gracias.